Y se viene, hoy se va a reencontrar con la señora Moria Cassana acá, Aníbal. ¡Uy, Dios! Una semana polémica. Y por la desvinculación de Vicky Cipollitaquis. ¿Y los Twitter del fin de semana? Sí, claro, porque la obra que produce Pachano, claro. Y bueno, no va a ir a Carlos Paz, Vicky Cipollitaquis. No, no. Sí, por el maltrato y el destrato de Aníbal Pachano. Pero bueno, enojado Aníbal, enojada Moria. ¡Ay, Dios! ¡Qué feo, ¿no? Señores, vamos a ver. Hoy Aníbal fue claro, yo lo escuché en Este es el Show. El programa de Don Josema y el productor en Mascarado. Y Paulita, yo la bajé a Vicky del espectáculo, dijo. Bueno, vamos a ver. Señores, vamos a ver. Está por llegar el señor Aníbal Pachano. Ojalá que tenga una buena recepción. Bueno, señores. Representan a la Fundación Indio Salud de Capital Federal. ¡Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Laurita Fernández y el señor Aníbal Pachano! ¡Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Laurita! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mébal Pachano! ¡Vámosle, va! ¡Se me meten esas polémicas, por Dios! No. No, está tranquilo. Yo estoy re tranquilo porque yo no hice absolutamente nada. ¿Pero está desvinculada Vicky Zipolitakis? Después del lunes de intrusos, sí. No sé, no sé, porque yo la verdad estuve con la hernia de disco, estoy tirado en la cama. Declaraciones de maltrato. Ah, dijo que le habías maltrato. No sabía, ¿no? En serio. Su aplauso. Ah, me acuerdo sí que lo tenía, hablamos por el aplauso final de los fanáticos de Vicky. ¿Para qué si yo, digamos, se explicó mal el cuento, así que para qué? Yo tuve una discusión con un espectador, no con Vicky Zipolitakis. Ah, fue tal cual. ¿Un espectador que la estaba aplaudiendo a ella, aparentemente? No, un espectador que me faltó el respeto a mí. ¿Qué te dijo Aníbal? En el inicio de un monólogo y en el segundo monólogo me volvió a insistir. ¿Pero qué te dijo? ¿Se paró en el...? Estaba y hablaba y hablaba. Entonces le paré el carro porque es mi espectáculo y tengo todo el derecho a que se me respete en el escenario, nada más. ¿Hablaba, decía algo de Vicky? La nombró a ella en un momento, en el momento que estoy parado yo sentado. Cuando empiezo, entonces me descoloca y entonces pido disculpas y voy a hacer un descargo y le dije, me parece que estás desubicado. Y más, digamos, temas que... No, no, está bien, está bien, está claro. Pero está desvinculada, no va a Carlos Paz, nada. No, ahora no. La desvinculó también la señora Moria Kazán. Ah, perfecto. La señora Moria Kazán la desvinculó también. ¿Está desvinculada de todos lados, pobrecita? ¿La desvincularon también? No, yo preferiría hablar después que el señor haga su performance. Uy, se corta, se corta el... Yo preferiría hablar este tema en el Teatro Lola Membrívez, en mi casa o en una productora. A mí me gustaría que vengan a casa a tomar un vino. Ya pisaste por televisión que desvinculás a una persona que es mi artista. Me traicionaste como es mi amiga y como representante me ninguneaste. Mentiroso. Mentiroso serial. Mentiroso. No puedo creer, Aníbal. Estoy reseteada contra la huevada. No puedo creer que tantos años una persona sea tan mentirosa como vos. Y no lo voy a permitir. Perdón, no sabía, me metí en un quilombo impresionante. No sabía que venía así la cosa. No hay ningún problema. No desvinculó nada. Entonces comunicáselo a tus productores porque el señor Ascurraín hasta el otro día me estuvo diciendo que Vicky estaba. Que tus productores se comuniquen con vos, mi amor. ¿Qué es esto? Una falta de respeto. Vos desvinculaste a la señorita porque te quedaste caliente, mi amor. A la señorita la desvinculé yo, no vos. ¿Querés ser el primero en todo? En esto no sos primero. Dejá de dar vueltas, mamarracho. Bueno, señores. Bueno, vamos a tranquilizarnos para que bailes. ¿Estás tranquilo para bailar? Mentiroso serial. No puedo creer que miento una persona que conozco hace más de 40 años. O menos, no sé. Bueno, ¿tú bien ahorita? ¿Lo tuyo bien? Andá llorá al campito vos, Pachano. Bueno. Bueno, ¿va a bailar Aníbal Pachano? Bueno, qué momento. Este quilombo seguro lo armó el productor enmascarado. Algún bolón debe estar seguro. Mentiroso todo. No puedo creer. Bien, estoy reseteada contra la huevada, pero esta no se la voy a permitir a este ridículo. Más ridículo serás vos. Por favor, callate la boca. Dejate de joder misógino. No, 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 no. No, no, no. Un minuto, Mario. Vamos, vamos. No, no, no. Bueno, vamos a bailar. Me voy a ir al teléfono, tranquilo, porque yo no voy a bailar adelante esta señora, que me parece una gran maldición. No, pero tranquilo, vamos a bailar. Pero Aníbal. No. Siempre lo mismo, porque no puede resistir la verdad, mentiroso. Adelante esta señora, cuando viene a llorarme a mi casa, insoportable. Aníbal, ya está. Vamos a terminar. Ya está, pero bailemos, hagamos el baile. Pero Aníbal, para no. Esta falta de respeto, mirá, esta falta de respeto con una persona que mintió y sigue mintiendo en las cámaras de televisión. Son amigos, se conocen hace años. Soy una persona que la respeto y la quiero mucho. Pero lo que no voy a permitir que una mocosa maleducada que la puse como una diosa arriba de un escenario, diga semejantes pavadas y genere este quilombo que están generando. No se pueden pelear entre ustedes, son dos personas importantes dentro del mundo artístico. Quiero decirte una cosa del corazón. Para mí ha sido tan importante estar en este concurso y he hecho tantas cosas maravillosas que la verdad me merezco respeto. Y esto es una falta de respeto. Entonces yo lo que prefiero, llévame el teléfono y después seguimos charlando. Pero no, no por esto, pero no por esto, Aníbal. No, no voy a bailar. Te agradezco mucho, pero no se puede bailar en estas condiciones. Vamos a tranquilizar la situación para que puedas bailar. Vamos a hacer una cosa. Yo no soy ni misógino, ni misógino. No, ya sé. ¿No ves que es un misógino? Me está echando del jurado, un atrevido. Me está echando del jurado el caballero. Se lo dejo en la silla, que ponga a quien quiera. Un minuto, Moria. Pesado. Me está hablando de tu jurado, Moria. Evade, 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 evade. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Un minuto, Moria, por favor. Por favor, bueno, bueno, bueno. Vamos a hacer una cosa, Aníbal. Bueno, vamos a pedirle, por favor. Bueno. Aníbal, no, no, pero... No, pero ¿cómo va a ir al teléfono Aníbal? No, no es justo, no es justo. Bueno, vamos, lamentablemente... Bueno, vamos a tratar de hablar con Aníbal en un ratito. No, no me parece justo que esté siendo al teléfono por esto, pero bueno, vamos a tratar de hablar con él. Va a hablar la producción con él. Mientras tanto, va a bailar la próxima pareja, que va a ser la última. Y después sí, ojalá que podamos convencerle a Aníbal para que baile, me parece justo que pueda bailar hoy acá. Y no tenga que ir al teléfono por esta situación, porque no me parece para nada lógico lo que está pasando, para que él tenga que... No pueda bailar y tenga que ir al teléfono. Señores, vamos a presentar la anteúltima pareja de esta noche, porque esperemos al final convencerle a Aníbal para que pueda estar acá en esta pista cerrando esta noche. Está entre los nueve finalistas y lo queremos ver bailar. Señores, presenta esta pareja. Señores, ¿qué pasó? No entiendo, ¿qué pasó? ¿Va a bailar? No, no, sí, ah, perfecto, bueno. Vamos a ir entonces, mientras que hablamos, o la producción que... Fede, para que... No, no me parece lo que estoy diciendo, no me parece lógico que Aníbal no pueda bailar. O sea, me parece lógico que baile, tranquilicémoslo a Aníbal, démosle el marco para que pueda bailar, yo le voy a pedir, por favor, que pueda bailar tranquilo, y después lo que haya que hablar, que se hable después, pero para que pueda bailar tranquilo y pueda completar, es uno de los nueve finalistas, y no me parece justo que vaya al teléfono. Exacto, Marce, estamos tratando de que pueda estar tranquilo, porque sí, queremos que baile, aparte él antes de salir estaba para bailar, obviamente el tema lo preocupaba, pero en ningún momento no estaba para bailar, por eso es uno de los finalistas, y no puede aparte decir que va al teléfono, porque en caso de que vaya al teléfono y gane, va a tener que bailar en el próximo ritmo. Entonces, la idea es que pueda hacerlo que... No, no, y también yo lo que quiero hablar es por también, por Laurita, que se queda muy mal, y también es el trabajo de Laurita, eso es lo que le voy a pedir a Aníbal también, y también por toda la gente del sueño de Aníbal, también que me parece absolutamente lógico que pueda bailar Aníbal, entendiendo lo que está sintiendo, pero creo que el trabajo que hace Aníbal por la Fundación Helio Salud, por el tratamiento de tanta gente, que él le da siempre tanta difusión y trabajo, que bueno, que promueve la investigación, divulgación científica de todo lo que es el tratamiento del HIV, y bueno, este sueño que me parece muy importante también por respeto a todos ellos también, entendiendo lo que pasó, que no es lo mejor, entonces, por favor, que baile, va a ser puntuado exclusivamente eso, y me parece que es el marco de garantía que le damos acá para que baile después de Eleonora, que es la que va a bailar ahora. Te voy a pedir, por favor, que hables con él. Ok, Marce, dale. Perfecto, bueno. Gracias.